El baloncesto también tiene noticias positivas para nuestro municipio de Sonzón, porque recientemente se fogearon en el municipio de La Ceja nuestros deportistas, generando grandes conocimientos y buenas vivencias. Con el objetivo de fortalecer los procesos deportivos y humanos de quienes inician en la práctica de baloncesto en la localidad, Sonzón visitó el municipio de La Ceja en un intercambio deportivo con gran proyección para nuestros deportistas. La selección que llevamos de acá fue la selección escolar, niñas entre los 6 años, era la más pequeñita, y los 12 años. Fue un equipo que salió como 20 días antes, fue algo que surgió como así rápidamente, y entonces conformamos esa selección para poderla llevar a fogear, esperando también obtener mejores resultados en los juegos escolares que están próximos también a realizarse en el municipio. Allá participaron 15 equipos de diferentes clubes, Caucasia, Medellín, Río Negro, El Peñol, diferentes municipios y clubes privados también. Los resultados fueron buenos para esta representación, teniendo en cuenta que aún sigue en crecimiento el proceso de esta modalidad en el municipio. Perdimos por un punto u otro, y los otros sí estuvieron como, perdimos pero estuvieron como muy parejos. En realidad pues el proceso que se lleva acá apenas estamos empezando, entonces los resultados fueron buenos como en ese sentido. Las niñas muy animadas, era la primera vez que salían, y ellas pudieron pues como visualizar cómo es realmente pues una competencia, qué cosas nos hacen falta, entonces también sirvió como para evaluar. Otros intercambios en baloncesto se prevén para este 2017.